¿Qué tal? Soy la doctora Lourdes. El sistema educativo de los Estados Unidos está basado en dos creencias principales. La primera es que todos, todos los niños pueden aprender. Y la segunda es que ningún niño se debe quedar o dejar atrás. Es por estas creencias que el gobierno federal ha implementado leyes en donde hace a las escuelas públicas del país responsables por el rendimiento académico de los estudiantes en dos materias muy importantes, la lectura y las matemáticas. El gobierno federal exige que todos los estudiantes, no importa el país de origen, la raza o grupo étnico al que pertenezcan, la situación económica que se encuentren, problemas de aprendizaje o conocimiento del idioma inglés, que tengan, lean y resuelvan problemas matemáticos al nivel que les corresponde, de acuerdo al grado escolar que se encuentren. Pero usted estará de acuerdo conmigo que las escuelas no pueden lograr esta meta sin el apoyo y colaboración de los padres. Los padres juegan un papel importantísimo en el desarrollo académico de los hijos. Es por esta razón que considero que el aceptar la responsabilidad del papel que les toca jugar en la educación de sus hijos es una de las competencias que los padres hispanos deben de demostrar. Usted ya sabe que los hispanos somos la minoría más grande y el grupo étnico de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Pero lamentablemente, la juventud hispana es el segmento poblacional de más baja educación en los Estados Unidos. Los porcentajes nacionales de jóvenes hispanos que aprueban los exámenes estatales de lectura y matemáticas son alarmantemente bajos. Menos del 60% de los jóvenes hispanos termina la escuela secundaria y solo un 10% obtiene un título universitario. Esto pudiera deberse, pienso yo, a que muchos de nuestros hermanos hispanos no entienden lo trascendental que es la educación en este país y no se involucra en la educación de sus hijos como deberían de hacerlo. Es imperativo que usted entienda que el sistema educativo de este país es semejante a un triciclo. Como usted sabrá, un triciclo consiste y necesita tres ruedas para poder funcionar correctamente. Al igual que un triciclo, las escuelas públicas no pueden funcionar correctamente, no pueden hacer un buen trabajo si no tienen la dedicación y colaboración del estudiante, si no tienen la dedicación y colaboración del maestro y sobre todo si no tienen la dedicación y colaboración del padre del estudiante. El estudiante vendría a ser la rueda del frente, la más grande, la más importante, la que provee dirección al triciclo. Las dos ruedas traseras vendrían a ser el maestro y el padre del estudiante. Estas dos ruedas de atrás sostienen al triciclo, le dan balance y lo hacen funcionar correctamente. Así como el triciclo no puede funcionar sin las dos ruedas de atrás, el estudiante, su hijo o hija, no va a poder triunfar académicamente sin el apoyo del maestro y sobre todo sin el apoyo del padre. El papel suyo como padre es tan importante como el papel del maestro en la educación de sus hijos. Si queremos que nuestros hijos triunfen académicamente, no nos queda otra que involucrarnos en la educación de ellos. Y ahora yo le pregunto, ¿qué implica involucrarse en la educación de los hijos? ¿Qué pueden los padres hacer para apoyar la escuela de sus hijos? Lo primero que pueden hacer es conectarse lo más pronto posible con cada uno de los maestros de sus hijos. Usted se comunica con el médico de sus hijos para prevenir o extirpar cualquier enfermedad, ¿verdad? Usted sigue al pie de la letra las instrucciones que el médico le da para asegurarse que sus hijos gocen de salud. De la misma manera deben los padres de establecer una conexión con los maestros de sus hijos y seguir al pie de la letra las instrucciones que ellos les dan para asegurarse que sus hijos gocen de salud escolar. Lo segundo que pueden hacer los padres es hacer de la lectura un estilo de vida. Los niños necesitan desarrollar el hábito de leer todos los días. Los estudiantes que son lectores hábiles tienen mayores probabilidades de salir bien en todas sus clases. Lo tercero que pueden hacer los padres es lograr que el hacer las tareas de la escuela sea parte de la rutina del día de los muchachos. Los estudiantes que hacen las tareas escolares salen mejor en los estudios porque las asignaciones refuerzan lo que ellos aprendieron en la escuela y los preparan para participar en clases y salir bien en todos los exámenes. Y por último, los padres deben de crear en sus hijos el carácter que se necesita para triunfar académicamente. Los hijos desde que son bien chiquitos deben de aprender a ser responsables, deben de aprender a ser persistentes, deben de aprender a trabajar fuerte y sobre todo deben de aprender a no necesitar gratificación inmediata. Es prácticamente imposible que los estudiantes logren sus metas académicas sin estos cuatro rasgos característicos. En conclusión, usted es la persona responsable de manejar el desarrollo académico de sus hijos y su papel es tan importante como el papel del maestro. Conéctese con los maestros de sus hijos. Haga de la lectura un estilo de vida. Supervise las tareas de la escuela y desarrolle en sus hijos el carácter de un triunfador. No se olvide que, en cuanto a la educación de sus hijos se trata, usted está sentado en la silla del conductor. Bueno, aquí me despido de usted y que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!